Hola mi gente bonita de Los Ángeles, pues bienvenidos a los botijones de la barándula, pues el botijón mayor no puede estar aquí en este momento en una entrevista con esta agrupación que está pegando fuerte. Vámonos directamente con ellos, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué rollo, qué rollo? Eslabón armado, platíquenos cuándo se formó esta agrupación y lo que están promocionando. La agrupación tiene ya cuatro años formada, pero así como nosotros tres formamos ahorita, que la gente ya nos ha apoyado aquí como los tres, tenemos como ocho meses, ocho meses. Y estamos ahorita promocionando, sí, ocho meses. Y estamos promocionando un disco que se llama Vibras de Noche. Y bueno, pues están aquí, están con nosotros, con los botijones de la barándula. ¿Alguna vez se han sentido botijones? ¿Qué es eso? Gordo. ¡Pantón, gordos! No, yo sí, pero un poquito, pero estoy trabajando, ¿no? Estaba bajando de peso. Oye, con esta pandemia me imagino que subieron un poquito de peso, ¿no? Quisiera. Sí, 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 sí. ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo les está yendo en esta pandemia? Vemos que su música, su sencillo, están muy fuertes en los charts del regional mexicano. Pese a la pandemia, ustedes han llegado a los números uno. ¿Cómo se sienten y platíquenos de este éxito? Nos sentimos, pues, más que nada muy agradecidos con toda la gente, con Dios, con toda la gente que nos ha apoyado, nuestra familia. Y, pues, es un honor, ¿no? Es algo que, pues, todos, cualquier músico, cualquier artista, pues, quiere estar en lo alto y, pues, esto es algo que, pues, estamos viviendo ahorita y siendo muy bonito. No están nerviosos, se da para nada en la entrevista. No, 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 claro que no. No, no se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos, chicos, que no muerdo. Bueno. Pese a no, no se crea. Oiga, es broma, es broma, muchachos. Es broma. Oiga, muchachos, ¿cómo se sienten de ser, pues, ahorita, la nueva era del regional mexicano, los millennials? Pues, nos sentimos muy bien. La verdad, se siente, pues, ¿cómo le digo? Se siente, pues, muy bonito estar aquí en que la gente nos diga, oh, que me inspiras en tocar, me inspiras en cantar. Es algo que se siente muy bonito. Y yo pienso que todos, ¿no? También nosotros, a nosotros éramos fans de, pues, Ariel Camacho, que en paz descanse. Y también, como él tenía su, pues, su momento, ¿no? Tenía, pues, su trayectoria, que hasta ahorita podía pegando. A mí también me inspira a tocar, mucho tocar. Pero bueno, otras cosas. Oiga, muchachos, entonces, entonces, no sé qué, me van a cortar la entrevista por ahí, ¿verdad? Muchachos, entonces, su inspiración fue Ariel Camacho. Sí, sí, exacto. Y usted, ¿qué aprendieron algo de Ariel? Platíquenos cada uno de ustedes, ¿qué aprendieron de Ariel? En su poca, pues, se puede decir en su poca carrera artística, que lo tuvimos aquí en la tierra. A mí me tocó entrevistarlo. ¿Qué aprendieron cada uno de ustedes de él? Yo pienso que, yo pienso que era muy joven, era muy joven, tenía un talento, pues, la neta, grandísimo. Tenía también un estilo que iba dando, que era nuevo para el regional mexicano. Era una onda también. Y yo pienso que a mí lo que más me gusta de él es sus románticas. Tiene canciones románticas que, pues, la neta, hasta ahorita todavía pega, ¿no? Y, pues, en esto me inspiró a mí para también así, para escribir canciones románticas, pero en diferente estilo. Diferente estilo. ¿Y los demás no hablan? ¿Los otros dos están mudos o qué? No. ¿Ya hablamos? Sí. ¿Se habla el video? Sí. Este Dica Macho, pues, lo que me inspiró era la manera de ser él, pues, bien humilde, bien de rancho, bien mexicano. Y, pues, eso lo inspira a uno para seguir esos pasos, pues, pasos bonitos y buscar eso en el grupo. Y también, pues, no, dale, dale. Es que lo que noté de él, Camacho, es que siempre tocaba con emoción, pues, tocaba con mucha alegría. Sentimiento. Con mucho sentimiento. Entonces, aprendí de él. Muy bien. Muy bien. Eso es bueno. Agarrarse de ideas y, sobre todo, de otros talentos, ¿verdad? Que están en la misma, en la misma, en la industria, en el mismo camino. Oigan, muchachos, ¿y se acuerdan su primera vez de ustedes? ¿Eh? ¿Cómo? Su primera vez. ¿Se acuerdan de su primera vez? Ay, no se han mal pensado por ahí en el estudio. ¿Tu primera vez en tocar un instrumento? Oh. Como el órgano, la flauta, no sé. Oh, sí. En la... En la, en la middle school, yo, mi hermano, antes tocábamos en la banda de ahí. Yo tocaba el barriete. Y hace tres años, con el bajo. La trompeta. También yo tocó mucho el bajo. Es ese. ¿Solteros, divorciados o casados los muchachos? Casados, solteros, divorciados. Ya dije, oh, hunda, tu madre. Uno casado, otro divorciado, otro ya dejado. No, muchachos. Oigan, pero hay que hablar ya de tu veneno mortal. Sí. Tu veneno mortal fue un disco que grabamos ahí en vivo, en mi casa, en el garage. Y pues no, nunca esperábamos. Ah, poco, poco, poco presupuesto, ¿verdad? Nada de mucho dinero. Sí, no, no, no había tanto dinero. Y nos apoyó aquí mi hermano, mi mamá, en aportar ahí para el disco, para pagarlo, pues, ¿no? Y nomás lo lanzamos así nomás, pues, de gusto, ¿no? Para la gente, que poca gente que nos escuchaba, que no era tanta, y lo lanzamos. Y como al mes y medio fue cuando, pues, pues, la neta, escalando mucho. Oigan, pero han pegado muy fuerte. Los he visto en los billboards de todos los ángeles. ¿Cómo se sienten de que a poco tiempo, pues, les está llegando la fama, ¿no? Sí. No, pues, se siente muy bonito, ¿no? Que está llegando todo esto a, pues, yo pienso que a su tiempo se llega todo, ¿no? Y pienso que le hemos apoyado mucho desde el principio cuando antes estábamos ahí en las tocadas con mi papá, que también nos apoyó mucho y, pues, hasta ahorita que hemos logrado todo este tiempo para tener un éxito, ¿no? Y yo pienso que todavía nos falta mucho más para enseñar, para mostrar. Y, pues, ahí para que la gente espere lo próximo. Nomás no muestren tanto porque las chicas se van a volver locos, digo, locas. Y, bueno, y uno, ¿cuánto? Otro, ¿verdad? Otro por ahí. Oiga, para tu hermano, que no habla mucho, hermano, ¿cómo te sentiste cuando viste un billboard ahí en la calle, en Los Ángeles? Pues, se sintió muy bien porque muchas, yo tengo amigos acá en Los Ángeles y me mandaron fotos de, ay, estás en los billboards. Y, pues, se sentía bien. Oiga, y como agrupación, ¿cómo fue que esta unión, este, se pelean, hay problemas, se enojan, se contentan? ¿Cómo hacen para seguir manteniendo unidos la agrupación? Yo pienso que, pues, hasta la, más vieño y él. Nos llevamos mucho, como somos hermanos, me entiendo, yo soy mayor, acá, le, le, pues, sí, pero, y, pues, como sí, lo abrazo y no me, pues, no me quiere, pero, no, sí me quiere, no sé, no, pero, no, si te quiere. Nos llevamos muy bien, neta, que nos llevamos muy bien, como el compa Gabriel también, pues, puras jugareras, ¿no? Puros, tu compa, tu compa, el de lado, el de acá, ¿no habla o qué? Hola, amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Tú cómo te sentiste cuando viste tu foto así bien, así, bien fotocheada, bien photoshop de acá? No se crean, pues, acá no billboard, ¿eh? Pues algo bonito, ¿verdad? Un sueño cumplido, siempre bien, bien, bien bonito, un honor. Muchachos, ¿han hecho duetos y quizás hay duetos en el futuro? Sí, hemos hecho unos duetos aquí de la empresa con Tres Elementos y Rubén Figueroa y David Bernal, que son artistas también aquí de The Records, pero de afuera todavía no hemos hecho ningún dueto, sí, ojalá en el futuro se haga algo, pero nomás que, pues, ojalá, pues, no, que no haya controversia porque son artistas que son de, pues, de otras disqueras. Sí, a veces cuando las disqueras son diferentes, hay muchas, este, reglas que no se pueden hacer duetos. ¿Con quién les gustaría hacer un dueto y quizás no hubiera un problema en hacerlo? Pues fíjense que hay mucha gente, hay mucha, mucha gente que ahorita está queriendo un dueto con alguien que se llama Junior H, y, pues, a mí me gusta cómo canta el muchacho, a mí me gusta. Hemos ahí charlado por ahí en las redes tratando de hacer algo, ¿no? Pero hay nomás que se arreglen, ojalá en el futuro se haga algo, porque la gente en la neta sí, pues, como nos distingue a los dos como con un dueto que se, pues, va a ser, va a romper, yo creo. ¿Se ven haciendo un dueto con alguna mujer dentro del regional mexicano o quizás popero de otro género? Ah, por el momento yo creo que en el futuro sí se puede, creo que sí, sería algo, pues, diferente, ¿no? Algo, algo, pues, que no, pues, yo no he visto de un grupo así, haciendo una colaboración con una mujer, pero sí, sí, en el futuro sí se puede, sí, sí, claro que sí. Ay, a mí me gustaría verlos a ustedes tres cantando con, con Paquita, la del barrio, quizás, una Ana Bárbara por ahí para que les digan, ratas de dos patas. No, sí, ojalá, ojalá sí. Ojalá que se haga, ¿verdad? Oigan, ¿qué significa, qué significa para ustedes en estos momentos las redes sociales? Creo que las redes sociales en nuestra época ayudan mucho, ayudan mucho en los grupos ahorita que están, que están queriendo armar algo, ¿no? Y, pues, creo que en la época de antes, pues, era más difícil para tener, para tener algo, un éxito, ¿no? Pero todavía la gente vendía discos, pues, así como discos, ¿no? Y ha funcionado, pero yo creo que en esta época es algo, pues, que, pues, nos ha funcionado mucho. ¿Se consideran adictos a las redes sociales? Sí, la alta sí. No. No tanto. Pues no, pues no, pues no creo, no creo porque no me han seguido a mí, ¿eh? No se crean. O a los botijones, ¿eh? No se crean. Este, no, y para los demás, para los muchachos, este, ¿qué tan importante han sido las redes sociales en su carrera, en su vida personal? Pues, ah, las redes sociales ayudan a distribuir más, como, ah, pues, es un alcance que ayuda a mucha gente a ver cosas que, sin las redes sociales, casi no hubieran sabido que existiera. Entonces, sí ayuda mucho, a mí me gusta, perdón. Así que ya, adicto, no. Sí, es que estamos a las 24 horas, ahí estamos, nos despertamos y ahí estamos en chinga, ¿verdad? Oigan, muchachos, y con estos temas que están sacando, que han sido éxito en este tiempo de pandemia, porque hay que ser realistas, es un tiempo donde no se puede hacer conciertos, donde ahora todo es virtual. Miren, miren, por ejemplo, estamos haciendo la entrevista virtual, ¿qué tan importante ha sido para ustedes sacar estos temas en este poco tiempo, en siete meses que tiene la pandemia? Pues, yo pienso que hay dos maneras de verla, yo pienso que nos ayudó mucho, yo pienso que la pandemia nos ayudó mucho en la música, yo creo que nos ayudó mucho, más bien a mí, en escribir más canciones, en tener más tiempo para el grupo, pero también nos ha afectado en tocadas, en fechas que gente todavía me manda mensajes diciéndome que no creo que vaya a poder ir, porque mis papás no me dejan ir por la pandemia, y pues creo que eso sí nos afecta, porque la gente que nos quiere ver en su ciudad no puede ir porque la pandemia está ahí, tienen miedo de arriesgar, ¿no? En sus propias palabras, ¿qué han aprendido ustedes? Si han aprendido algo nuevo, si han aprendido a escribir otros ritmos, otro género, ¿qué han aprendido en esta pandemia? Yo he aprendido en, pues, en tener paciencia, en tener paciencia y que todo va a llegar a su debido tiempo, en esperar, más bien tengo, antes no era para, no era para, no era muchacho de paciencia, sí, pero hasta ahorita estoy aprendiendo a tener calma, a esperar, y pues más bien tener paciencia. Ya no le das golpes a tu hermano, ¿verdad? En vez de cuando me hace enojar. Pues bueno, muchachos, ya por último, ¿qué sacrificio han hecho para estar donde están ahorita sentados? Ah, sacrificio, yo creo, yo creo que el sacrificio de, de, ah, no diré, pero ¿cómo, cómo sacrificio? ¿Han dejado, han dejado la escuela, han dejado la familia, se han divorciado, han dejado a la novia a un lado, no la han llevado a pasear? Yo, yo, yo pienso que, que no, yo pienso que, ah, la familia, pues, tenemos a nuestros papás que están con nosotros a todo momento, ah, son nuestros manejadores, son los que nos manejan a, a los, a nuestros, a, a las fechas, y, pero, pero no, creo que no hay ningún sacrificio que diga, como un gráfico, como un gráfico, no me entienden, que grave, pues, no, pues todo fue una bendición de Dios que nos, nos está dando y, y, pues, estamos aquí para echarle, echarle para adelante. Muchachos, sus redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar y escuchar un poquito más de ustedes, conocerlos más? Bueno, aparte de que ya están en todos los billboards de Los Ángeles, pero ¿de dónde los podemos conocer un poquito más? Ah, en el Instagram tenemos una cuenta que se llama Un Armado Oficial y personal de, ¿cómo? Ah, yo, mi, mi personal es Brian Tobar y el underscore. El mío es Pedro Tobar punto cero 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 ciete, y hay mucha gente que me conoce por, por haciendo unas cosas ahí en, en las redes. A ver, a ver, a ver, cuéntame, a ver, cuéntame, ¿qué, qué cortices haces en las redes sociales? Digo, para seguirte. Ah, ok, ah, pues ahí, pues, más que nada, pues, la gente me conoce como, pues, chistoso, pues, soy, soy chistoso, cuando conozco mis en vivos en el Instagram, pues, ahí nomás juego con la gente, ¿no? Y, y, pues, la neta me sorprendo porque de la nada, de la nada la gente me, 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 me viene como, y me dice, hey, que me puedes hacer un video y me puedes decir Daddy Chill, y yo digo, pues, ¿cómo? Y, pues, ¿cómo? Y, pues, me dice, sí, pues, siempre lo dices ahí en tus de en vivos, y, es algo que la gente ya me conoce por eso, y, pues. Ah, qué bueno, qué bueno. Y por acá nuestro compa que no habla. Sí, mi Instagram es Gabriel underscore siete, ya. Gabriel, un aplauso para Gabriel, que habló, mi gente, bravo. Oigan, pues, muchachos, muchísimas gracias por estar aquí en los botijones de la parándula, esperemos a conocerlos un poquito más, y esperemos que luego la entrevista sea personalmente ahí en vivo con ustedes, para poderles llevar más, un poquito más de su carrera a todo el público, a todos sus fanáticos, y al público de los botijones. Bueno, pues, muchísimas gracias, yo me despido, yo soy Shai Gutiérrez, uno de los botijones mayores, así que nos vemos. Gracias. No se te olvide suscribirte al canal, y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.